Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Estoy enormemente agradecido a la asociación que me haya invitado para hacer esta clausura y estoy encantado de estar aquí, sobre todo porque me he podido saltar el atasco de la M30. Ha sido verdaderamente escandaloso. ¿No sabéis? ¿Nos hablamos de tú? Bien. ¿Me puedo quitar la chaqueta? ¿La corbata también? Bueno, veo que todos tenéis ganas de terminar el Congreso. Eso está bien, eso está bien. Va a facilitar la comunicación. Hace un momento, por empezar por algún sitio, estaba en la M30. He salido de mi casa hace una hora. Normalmente se tarda en llegar aquí incluido, que haya atasquillo media hora desde mi casa. Pero es que la M30 está cortada en sus tres carriles. No sé por qué. Y si no lo sé yo, que soy asesor del concejal que lleva esto, no sé exactamente quién lo tiene que saber en Madrid. El hecho es que hace cinco minutos estaba pidiendo por favor a mi mujer, oye, llama, llama al hotel, que te pongan con los organizadores del Congreso de la Asociación Española de Enfermería y Neurología y por favor diles que el ponente, que no llega, que no llega, que estoy, bueno, no sé, los milagros de la ciencia, de repente eso se ha liberado y puedo estar aquí con vosotros. Es que es una alegría, insisto, el poder estar aquí con vosotros. Bueno, otro milagro de que pueda estar aquí con vosotros es que es viernes por la tarde. Si me hubierais invitado a otra hora y en otro momento me hubiera sido imposible. Pero bueno, como es viernes por la tarde podemos estar juntos y me alegro mucho de que sea así. Y una de las cosas que más me alegra es porque vosotros me demostrasteis nada más invitarme, cuando empecé a indagar quiénes erais y tal, que sabéis elegir. No, pero no por mí, no por mí. No por mí. ¿Aquí también se me escucha? Qué bien en estéreo. Sabéis elegir porque el año pasado hicisteis las jornadas en San Sebastián. Pero claro, lo que no se dice en la presentación, me voy a cargar esto, es que soy de San Sebastián. Y entonces os veo ahí, ya muy madrileño pero de San Sebastián. Os veo ahí y decís, la ciudad elegida para el desarrollo de esta edición del Congreso es San Sebastián. Que además de ser una de las ciudades más bellas, es una ciudad actual y acogedora, abierta al mar, donde edificios antiguos conviven con nuevas y modernas propuestas arquitectónicas y nos ofrece todo tipo de servicios, además de un reconocido prestigio gastronómico. Y dije, ojo, yo tengo que ir aquí a conocer a esta gente. El año pasado bien, entonces, ¿no? Este año… También, también. Bueno. Os proponía el que hablemos un poquito de comunicación. Y Francisco Milla hace unos días cuando… Me lo voy a cargar. ¿Quién es? Me lo voy a entrar por la cuenta. ¡Ah! Arracha el león. Arracha el león. Arracha el león. Bueno. A ver que se me va el hilo y entonces se puede convertir en una clausura, se puede convertir en un monólogo del Club de la Comedia. Me invitaron a hablar de comunicación, ¿no? Me invitasteis a hablar de comunicación. Y hace pocos días Francisco Milla me escribió y me dijo, oye, Héctor, ¿cómo vas pensando en si ponemos un título para esto, para la clausura? Y le dije, oye, no tengo ni idea de qué título poner, yo es lo último que pongo. Y al final el título que os he traído es de los medios a las estrategias. Se entiende que de los medios de comunicación a las estrategias. De los medios de comunicación a las estrategias. Bien. ¿Por qué de los medios de comunicación? Porque yo supongo, la comunicación muchas veces son supuestos. No me voy a dejar esto en paz. La comunicación muchas veces son supuestos, decía. Y supongo que cuando, en el primer momento, a la hora de invitarme, incluso me lo dijisteis, estabais pensando en un periodista. Yo soy periodista. Estuve en los medios de comunicación y estuve muchos años en los medios de comunicación cuando llevaba chupete. Pero estáis pensando en un periodista que os dijera, que os comentase, cuál es la imagen que se tiene de la profesión enfermera, de la enfermería en los medios de comunicación. Y yo lo que, al decirme esto, lo que os quiero trasladar, el mensaje que os quiero trasladar aquí es que quizá, quizá, si lo que estáis pensando es en mejorar esa imagen, haceros más visibles, que creo que por ahí van los tiros, no se trata tanto de atender, de ir y de fijarnos en los medios de comunicación, como en fijarnos en qué estrategias de comunicación tenemos que seguir para llegar a dónde. De ahí el título de esta charla. Bueno, como me invitéis en calidad de editor de revista de comunicación y salud, que es con lo que le quito dinero y tiempo a mi familia, las lentejas las pago con lo del Ayuntamiento de Madrid, pero con esto le quito dinero y tiempo a mi familia, quisiera explicaros qué revista de comunicación, un poquito, antes de entrar en materia. Es esta publicación que es online, que es open access, a la que estáis invitados desde ahora mismo, porque seguro que aquí hay gente que le gusta investigar, gente que le gusta escribir artículos, bien sea revisiones, originales, ensayos, que tienen que ver con la comunicación desde el punto de vista de la actividad enfermera. Nacimos hace dos años, está siendo horroroso llevarla adelante, llevamos ya cuatro números publicados, pero por fortuna en estos dos años tenemos ya un cierto nivel de aceptación, se nos reconoce un rigor y una seriedad, y estamos indexadas en todas estas siglas imposibles de entender, de EPSCO, DICE, RES, Catálogo de la Tindes, Dialnet, DOAG, bueno, lo que quiere decir es que en definitiva se nos está empezando a reconocer. Y como me gustaría que cada vez esta revista pudiera ser más un instrumento para que los que nos interesa el mundo de la comunicación dentro de la salud podamos comunicarnos, podamos intercambiar conocimientos, que sea un espacio donde podamos hablar, pues por favor, quería invitaros a que si os apetece, mandéis artículos y hagáis un poco de embajadores de esta revista. Este proyecto está dentro de un grupo del Instituto Internacional de Comunicación y Salud, INICIS, basado también en la Universidad Complutense de Madrid, que ya lleva publicando unos cuantos libros sobre comunicación y salud, no sé si conoceréis alguno. Estos dos, por ejemplo, se pueden descargar gratuitamente en la red. El libro blanco es del año 2006 y el libro azul es del año 2009, me parece. Ahora, en 2012, hemos sacado otro libro que ya no se puede descargar gratuitamente en la red porque la Complutense ha decidido que se hace con otra editorial distinta que no deja descargarlo en la red, así que hay que comprarlo. Pero bueno, estos dos se pueden descargar gratuitamente en la red si tenéis interés por este mundo de la comunicación y la salud. La página web, por ejemplo, directamente en la que se puede descargar es madridsalud.es, porque hasta que estuve allí me ocupé directamente de que se pudiera hacer. Llevo ocho meses, alrededor de ocho meses, fuera de Madrid Salud, pero espero que todavía se pueda descargar. Yo creo que la información que os estáis dando sigue siendo correcta. Bueno, pues este grupo de gente que trabajamos alrededor de la Complutense y del Instituto Internacional de Comunicación y Salud somos los que estamos haciendo estas cosas y, para que veáis ya un poquito el pack completo, también estamos haciendo en la universidad cursos de comunicación y salud. Llevamos tres años haciendo un experto. Hacíamos un experto precisamente por una de las cosas que vamos a comentar más adelante sobre la profesión. Y es que a nosotros nos interesaba especialmente que no estuvieran solamente licenciados de cinco años dando estas clases, recibiendo estas clases. Nos interesaba que hubiera personas que estuvieran diplomadas, que pudieran, de forma absolutamente multidisciplinar, recibir estos conocimientos, porque creemos que la comunicación y la salud es una actividad multidisciplinar. Y estuvimos durante tres años haciendo un experto presencial. Lo que nos hemos dado cuenta es que donde más interés hay en el mundo de la comunicación y la salud es en Latinoamérica. Con lo cual hemos tenido que cambiar este año y a partir de la promoción de 2013 lo hemos tenido que convertir en un magíster online. Prácticamente nos hemos visto obligados por la Universidad Complutense a convertirlo en un magíster online porque desde Latinoamérica están pidiendo, están reclamando, están demandando estos conocimientos de comunicación y salud. Bueno, ahora ya sabéis en qué proyecto es el que me englobo, desde dónde os hablo, qué trabajo hay anteriormente, dónde podéis recabar algo más de documentación, qué revista científica está viva y está abierta a todos vosotros, y que hay una actividad formativa que se puede acceder de una manera fácil por esto del mundo online y que hay detrás, en este mundo es en el que yo me muevo. Cuando hablé con Francisco y con Monse, a través de una amiga común me invitaron a venir aquí, las perspectivas, las expectativas que me trasladabais eran, leyendo lo que me he puesto, que son palabras textuales de un mail, que igual Francisco reconoce, es, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo comunicar los resultados de salud de forma efectiva para que nuestra profesión tenga más visibilidad? Visibilidad social, esa es una de las demandas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Creo que esa es una de las demandas, una de las cosas que os interesa, una mayor visibilidad social porque, y ahí va la segunda frase, hacemos muchas cosas, pasan desapercibidas y no ocurre con otras profesiones. Cuando me decís que no ocurre con otras profesiones, supongo que estaréis hablando principalmente de los médicos. ¿No? Vale, os he entendido bien ese lenguaje. Vale, parecía, parecía, me parecía. Claro, y encima dais la posibilidad de que venga aquí y os diga cosas sobre qué tenemos que cambiar, cómo podemos hacer, ¿no? Digo, qué maravilla. O sea, gente que le apetece que le metan el dedo en el ojo para que cambien. Que me pareció muy alentador. Y además decías, hablabais, hablaba Paco, de ese saco estigmatizado del funcionariado en este momento. Es decir, se estaba también introduciendo la idea del estereotipo. Y había cuatro, estas cuatro cosas me parecían muy importantes, ¿no? Y en ellas voy a centrar un poquito las palabras. El estereotipo, no solamente del funcionariado, sino probablemente de la profesión enfermera. Era el estereotipo de la profesión enfermera. La apertura a cambiar, ¿para qué? Para tener una mayor visibilidad social, porque lo que conseguimos nosotros es mucho menos de lo que consiguen otras profesiones como los médicos. Y además, porque creemos que esa visibilidad social en nuestra profesión es necesaria, es buena, y es buena socialmente incluso. No solamente es buena para nosotros, sino que es buena socialmente. Decía en un libro fantástico, que es 44 cartas desde el mundo líquido, hoy se están entregando en Oviedo los príncipes de Asturias, ¿no? Pues Sigmund Baumann, que fue príncipe de Asturias hace un par de años, ¿no?, de Humanidades, dice en este libro que os he comentado, el de 44 cartas desde el mundo líquido, que si Descartes en su momento basó la existencia humana en el pienso, o sea, pienso, luego existo, en este momento deberíamos hacer una serie de reflexiones sobre si la existencia humana no debería, no estaría centrada en el me ven, luego existo. Hace en su contrario, no me ven, luego no existo. Y claro, vosotros ya es la primera reflexión que me trasladáis, ¿no? Tengo esa primera sensación de queremos más visibilidad porque tenemos quizá un poquito la sensación de no existir. Al final veréis, o por lo menos os quiero trasladar, que sí existís, y existís mucho, pero que quizá sea la sensación que me… o sea, sea el, como dicen los publicitarios, el briefing, ¿no? Lo que vosotros me habéis trasladado para que yo pueda entender un poquito la charla. Y lo que he intentado preparar también es algo que, bueno, que, como habéis hecho antes, me interrumpáis, si hace falta nos riamos, levantéis la mano y digáis no estoy de acuerdo, porque, claro, estamos… y yo lo pensaba, ¿no? Me ponía así a pensar y digo, bueno, ¿qué preparo? Bueno, pues estamos… pues eso es… Yo no os conocía, conocía la profesión de lejos, de mis compañeros en Madrid Salud, de cuando he tenido que ir al hospital, de cuando he tenido que ir a atención primaria, especializados en… muy especializados, ¿no? Y es el final del Congreso, estáis cansados, nadie me conoce hasta hoy, no sabéis seguro ni quién soy, quién será este que viene aquí, es viernes por la tarde y tenemos 45 minutos por delante, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a intentar hablar un poquito, un poquito del concepto de la comunicación, porque verdaderamente yo creo que no se puede pensar en comunicar ninguna cosa si no se tiene claro qué concepto de comunicación se tiene y quiénes somos nosotros. Entonces, este sería el modelo más simple de la comunicación. Como son las 7 de la tarde, tenemos 45 minutos, modelo simple. El emisor traslada un mensaje al receptor y el receptor retroalimenta ese mensaje en el mejor de los casos. Esto seguro que lo conocíais todos, es simple. Bueno, pues no sabéis lo que costó, pero entre 20 y 30 años que este modelo fuera así de complejo, porque en un principio se pensaba, y esa es una de las cosas que me gustaría que hoy sacásemos en claro, que solamente el emisor traslada el mensaje al receptor, que el principal elemento o el principal agente de la comunicación era el emisor. Y es mentira. Es mentira. Costó, entre lo que os he dicho, más de 20 años que en este modelo tan simple entrara la retroalimentación. Y es que el receptor comunica a su vez al emisor. Se convierte en emisor y se... Bueno. Esa creo que me gustaría que fuera una de las ideas claras, que la comunicación es un fenómeno de receptores, no es un fenómeno de emisores. No es, y dado que estamos en el ámbito sanitario, no es la historia de la aguja hipodérmica. Yo no inyecto desde el medio de comunicación de lujo que tienen miles y miles y miles de personas o millones de personas de audiencia, inyecto un mensaje e inmediatamente se inocula la información que a su vez hace cambiar la creencia, cambiar la actitud, cambiar el comportamiento, y lo he conseguido yo solamente desde un medio de comunicación y a través de una aguja. Eso es mentira. Eso es mentira. Aunque mucha gente lo sigue creyendo. Y si analizáis un poquito la realidad en España y en otros países, veréis que mucha gente lo sigue creyendo y por eso va equivocada por la vida. Desde el mensaje simple hasta este mensaje absolutamente completo y turbador del nuevo modelo de comunicación en el que ya están las redes, entra la psicobiología, al receptor ya se estudia su autoimagen, su imagen, su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí que han pasado muchos años. En esto no voy a entrar tanto, pero verdaderamente si tuviéramos que analizar y tuviéramos tiempo para analizar lo que es la comunicación, estaría mucho más cerca de este sistema complejo que del sistema simple que hemos visto antes. Bueno, este sería el concepto de comunicación que os quería trasladar. Luego he hecho un pequeño máster en estos últimos días sobre qué es la enfermería. Claro, vosotros lleváis años pensando en qué es la enfermería, es muy fácil para mí, ¿no? Entonces, en esta nube de pensamientos, las palabras que me han salido al paso en diferentes textos son estas. Y me gustaría que me dijerais a ver si más o menos estáis de acuerdo con estas palabras y con este relato que yo voy haciendo. Yo voy haciendo un relato y vosotros levantáis la mano, si queréis, y me decís, oye, que no, oye, que sí. Bueno, pues este pequeño máster lo que me dice en esta nube de pensamientos es que la enfermería tiene su esencia en el cuidar, en el cuidado, que es una profesión mayoritariamente de mujeres y lo sigue siendo. Creo que más del 80% de los colegiados sois mujeres, ¿no me equivoco? Más del 80%, que es una profesión en la que el contacto con los médicos ha tenido diversas fases y las sigue teniendo. Perdón, bueno, soy políticamente muy correcto, ¿no? Que ha pasado de la cofia a esa reivindicación del grado, de la prescripción, de la investigación, de la especialización, que no os veis ya en ese rol de auxiliares y que la mayoría de vosotros trabajáis en el Sistema Nacional de Salud como funcionarios. ¿Este relato es correcto? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría? Bueno, pues si no le falta nada, muy bien, ya está. Oye, qué gozada, porque entonces, si es más o menos correcto, lo que os voy a decir después estará acertado o absolutamente descaminado, pero por lo menos no he empezado mal. Está bien, está bien. Bueno, si esto es la enfermería, fijaros la imagen que vais transmitiendo en los medios. ¿Qué paradójica, no? ¿Qué paradójica? Una noticia del 20 minutos, que es la famosa que creo que el Consejo General de Enfermería salió inmediatamente a decir, oiga, Arabia Saudí, ¿cómo nos pueden ofrecer esto? Creo que fue algo así, ¿no? Arabia Saudí ofrece trabajo a 100.000 profesionales de enfermería españoles y antes de ayer, hace el lunes 22. El SATSE calcula que unos 1.500 sanitarios han perdido ya su empleo. Paradójico lo que los medios de comunicación están contando sobre vosotros, ¿no? Sobre vosotras. Luego, dado que estamos hablando de comunicación, estamos hablando de imagen, estamos hablando de qué visibilización, cómo podemos mejorar la visibilización, dije, caramba, después del máster y después de analizar un poquito los medios de comunicación, vamos a ver qué dice el doctor Google. Y me fui a las imágenes y me encontré con los tres titulares que os pongo ahí abajo. En las primeras 20 imágenes de Google al poner enfermería, todos sois mujeres. En la 21 aparece ya un hombre que parece ser enfermero. Parece. Pero en las 20 primeras todos sois mujeres. Igual lo ya ha cambiado, ya sabéis que la historia de los algoritmos es un poco como la M30. Pero el jueves me parece que fue esto, o sea, ayer, no antes de ayer, antes del miércoles, todas jóvenes y atractivas. Por supuesto que todas las que estáis aquí sois jóvenes y atractivas. Tú no, Paco. No, perdón, perdón. Pero, Francisco, no sois así. No, no sois así. Pero Google sí, os muestra así. Bueno. Y dije, caramba, si esto es un estereotipo, y también Francisco me ha hablado del estereotipo del funcionariado, vayamos a buscar un poco de estereotipo de la enfermería, ¿no? para que yo pueda trasladar un mensaje sobre qué pueden hacer para visibilizarse más, para comunicarse más. Vamos a ver qué es el estereotipo este. Y me encontré en esta fuente, en el blog de Aula Salud, creo que ha habido una persona de Aula Salud en este congreso, me encontré una entrada en la que con la imagen de este modelito de arriba a la izquierda, que es Betty Boop, ¿quién es esta, no? Sí, Betty Boop, daba estas cinco claves, ¿no? La enfermería es una profesión femenina, es un estereotipo, pero es un estereotipo acertado. Fernando Sabater suele decir que los estereotipos son unos pensamientos tentativos, pero no dejan de ser unos pensamientos, son los pensamientos del vago, pero no dejan de ser unos pensamientos, ¿no? Una manera de acercarse al conocimiento de las cosas. Vaga, sí, pero una manera de acercarse. Luego, la travesura de las enfermeras, ¿no? Recuerdo yo aquel terrible humorista inglés que iba detrás de las enfermeras, ¿os acordáis? ¿Qué cosa, no? Bueno, Benny Hill, Benny Hill, pues la travesura, ¿no? Las películas, las películas de, esto me lo han contado, las películas de mayores, como le dicen en Estados Unidos, las películas de mayores, aparecen muchas mujeres, iba a decir, vestidas, desnudas, de enfermeras, ¿no? Pero esto me lo han contado. La tercera historia es que todas ellas, traviesas, querían ser médicos, ¿no? Pero, claro, se quedaron en el camino. No os preocupéis porque a mí esto me lo han dicho creyendo que era psicólogo y no soy psicólogo. No, no, también, todos los psicólogos lo que querían ser era ser médicos y, oiga, me lo ha dicho un médico, claro, evidentemente, oiga, señor, yo no soy ni psicólogo ni quería ser médico y veas té a la mierda, con perdón. Pero querían ser médicos y se quedaron en el camino. ¿Trabajáis para los médicos? Para los médicos, no para las personas, para los pacientes, para las personas sanas, para que mantengan la salud, para las personas enfermas, para que se curen o para que pasen un mejor momento en ese tramo de enfermedad. No, para los médicos, ¿trabajáis? Y luego, bueno, ya se sabe, ¿no? Lo de los enfermeros, ¿eh? Lilas, todos. ¿Os acordáis de la película esta de el padre, no, el padre de la novia, ¿cómo era esta? Bueno, él se apellidaba Foyen, ¿eh? Era enfermero, ¿no? Y el padre, que había sido del ejército, ¿eh? Decía el enfermero casado con mi niña, ¿eh? Pues es lo mismo. Más luego, el estigma que me trasladabais, El estigma del funcionariado. Bueno, pues, este es el estereotipo. Este es el estereotipo. Con lo cual, ya tenemos las imágenes que trasladan los medios de comunicación, cogidas así muy al tuntún, pero cogidas, el estereotipo. Y claro, la siguiente pregunta desde el punto de vista comunicativo, me voy a ir a los papeles. La siguiente pregunta que me venía a mí para seguir con el hilo, para contaros esta historia desde el punto de vista comunicativo, es, bueno, pero verdaderamente qué imagen están mostrando ellos, ¿no? Porque esta es la imagen que ven la sociedad, una parte de la sociedad, atavismos, la historia, el imaginario colectivo, yo que sé, Freud, pero qué imagen están mostrando ellos. Y entonces, yo he hecho una pequeña travesura y ahora me permitís que esta travesura os la muestre. Vamos a ello. He analizado vuestra marca y vuestra imagen en la web y luego también he analizado el contenido de vuestro congreso. Me costó, de verdad, yo no estaba ese día, por eso, perdonad que os meta el dedo en el ojo, si os molesta, pido perdón de antemano, pero creo que si merece la pena que estemos aquí a las siete y pico un viernes por la tarde, merece la pena por cosas como esta. Yo tardé un día en entender por qué vuestra web se llama Enfuro. Y luego dije, coño, enfermería urológica. Claro, claro, pero tardé un día porque tampoco en la web vosotros lo decís o lo explicáis o lo Enfuro. Me parece que que por ahí estás diciendo, caramba, pero sí, caramba, pero sí porque lo sabes. Caramba, pero sí porque lo sabes. Yo os hago, yo os hago, fijaros, antes os invitaba, me lo voy a cargar, antes, con lo que me gusta de apoyarme y lo cansado que estoy. Bueno, yo os invitaba a que publicarais en revista de comunicación y salud si os interesa la comunicación. Ahora os invito ya a hacer un primer experimento, pero por favor, hacedlo bien. salid a quien sea y coged y decirle mira, en furo. No, pero esto bien hecho, bien armado y no me estoy metiendo contigo, simplemente estoy intentando argumentar un poquito más lo que os estoy diciendo de verdad, desde el absoluto cariño, desde el cariño. Decídselo y a ver qué os dicen. A ver qué os dicen. A mí me ocurrió en uno de mis últimos tiempos en Madrid Salud, yo es que tampoco me llevo muy bien con algunos médicos, pero con otros no. Entonces, pero bueno, los conozco de muchos años, al final es la convivencia. Y me ocurrió en los últimos tiempos, no, cuando la gripea. Yo adjunto al gerente, comunicador, que hace un comunicador como adjunto al gerente. ¿No? El enchufado este. ¿Eh? Ya, el periodista ha dicho algo ya. Bien. Plantearon, claro, todos médicos especialistísimas en medicina preventiva y salud pública, los que menos, epidemiólogo, el que más. ¿Eh? Es lo mismo, claro. Vamos a hacer una comunicación interna a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, porque para eso somos Madrid Salud, veintitantos mil trabajadores que tiene el Ayuntamiento, tenía en aquel momento, quince quedamos, no, mentira. Vamos a hacer una comunicación interna en la que les vamos a explicar la gripea y los consejos que tienen que adoptar para esta historia de la gripea. Y entonces, se ponen los médicos a hacer su comunicación interna y nos saltamos al periodista, nos saltamos al asunto y se la pasamos al gerente. Por fortuna, el gerente, que era el que me puso ahí, cuando vio la comunicación que le habían hecho, cogió y me la dijo, me la dio, me le dijo, toma, Hitor, mira. La leí y dije, ¿qué? Para los veintitantos mil trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí. Le digo, ¿cuántos son catedráticos de microbiología? Digo, vamos a ver, salimos ahí fuera y esto, lo que voy a decir no tiene ningún sentido clasista, y si salimos ahí fuera, vamos, donde los conserjes, vamos, donde algunos auxiliares, tú, tú no, porque eres el gerente y te va a decir que lo entiende, pero un compañero suyo que se lo dé y que le diga, oye, ¿qué entiendes de ahí? Dirán, nada. ¿Y quieres hacer el tonto delante de veinticinco mil? No, es que han sido ellos los que, digo, sí, ¿pero quieres hacer el tonto delante de veinticinco mil? Me dijo, vale, y torre hazla. La rehice, se la di a los auxiliares, me dijeron, la entiendo, me dije, vale, pues ahora a tus médicos se los coges y se las llevas y le dices que esta es la que tienes que mandar al Ayuntamiento y fue la que se mandó. Pues eso, que a mí me ha pasado, me ha hecho aprender, pero me ha hecho aprender porque antes me había llevado siete mil leches haciéndolo mal. Por fortuna, ya he aprendido a hacerlo algo mejor, no bien, pero algo mejor, desde ese algo que sé os traslado esto. la imagen que dais en la página web, que por otro lado está muy bien, como os digo a continuación, para la comunicación interna. Es una web dirigida a la comunicación interna. No sé si al querer hacerla la hicisteis con ese sentido, pero si no la hicisteis, se os ha ido hacia la comunicación interna, no hacia la comunicación externa. Esta es la home. Bueno, ya habéis visto antes que no se ve bien la marca, está un poco difuminado, el link no funciona, pero esta es la home, o sea, la información más importante de la página web. Y es, aviso a los socios y bienvenidos. Esto, evidentemente, está muy bien, pero está muy bien si queréis volcarla hacia la comunicación interna. Si es así, está muy bien. Si queréis volcarla hacia la comunicación externa o tener un MaxMis, habría que pensarlo. Habría que pensarlo. Tendréis que dar otro tipo de noticias, tendréis que dar, ¿no? Otra cosa. Y luego, la historia que ahora mismo está tan en boga, y no solamente está tan en boga por moda, sino que es tan importante, ¿no? La participación, el llamado 2.0, 3.0 en la página web. Tenéis este último, donde pone noticias de enfermería, esos tres últimos banners de abajo están continuamente corriendo. Son diferentes noticias. Yo capté una en la pantalla que pone noticias de enfermería y os leo porque probablemente desde atrás no... Noticias de enfermería, Están... La que capté yo. Impulsan una iniciativa para respetar los himnos rivales en el deporte. Eso pone ahí. Por favor, entendedme. Entendedme. Otra cuestión, aparte del 2.0 de estas cosas, que son pequeñas cosas que se pueden arreglar fácilmente con la imagen que vosotros estáis dando. Lo he subrayado y lo he puesto más grande. Esto es de esta semana pasada. Hemos celebrado recientemente nuestro 33 congreso en San Sebastián. Hombre, depende del concepto de reciente que tengas, ¿no? Pero bueno, tenéis un gran instrumento. Tenéis ya la actitud y tenéis la decisión tomada de estar en la web. Y podéis aprovecharlo bien. Pero bueno, igual a mí me parecía que era interesante que viniera a deciros estas cosas. De la misma forma que ahora perdonadme, pero voy a entrar un poquito también en el congreso porque la web y el congreso es lo que yo os conocía antes de venir aquí. ¿No? Hay una cara A del congreso y una cara B del congreso que es probablemente lo que hayáis buscado. ¿No? El congreso cara A son las cosas que digamos así muy vulgarmente entendemos los que no somos expertos en urología. Una mesa redonda sobre investigación y nuevas tecnologías que es interesante en el mundo de la enfermería también. La propia página web. Y nuestro presente oculto que es pues habrá sido una mesa en la que se hayan tratado perdón me he perdido vale habrá sido una mesa en la que se habrá tratado esas cuestiones de bueno quiénes somos hacia dónde vamos ¿no? qué es la enfermería que qué estamos haciendo ¿no? Y esto pues en un congreso se entiende y ahora tenéis la cara B la cara de la especialización que a mí me ha llamado bastante la atención que es una cara que evidentemente no sería posible si fuera un congreso español de enfermería y que es posible y es certero porque es un congreso español de enfermería en urología y esta es la cara B ¿no? Plan de cuidados en la perdón nefrolitotomía percutánea ¿no? ¿y cómo era? uretrocistoscopia y esto esto es la otra parte de vuestra asociación pero fijaros y esto es este es el que de la cuestión ¿qué magnífico qué esfuerzo habéis hecho para este congreso? ¿qué magnífica oportunidad y qué magnífico evento para vender la asociación? para intentar conseguir esa visibilidad un pasito en esa visibilidad que queréis conseguir que bien ¿habéis invitado a periodistas? ¿a que vinieran a la inauguración? ¿no? 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 han venido han venido han venido algunos unos pocos especializados dos medios especializados ¿qué les habéis vendido del congreso? la cara B no la cara B no la cara B no lo que os quiero decir con esto y perdonad que con estos contenidos con los contenidos estrictamente urológicos de vuestra asociación no vais a conquistar a ningún periodista tenedlo en cuenta no digo más no digo más a no ser a no ser que en el próximo congreso digáis a ver espera los contenidos urológicos vamos a tener una mesa contenidos urológicos que no sean tanto la nefrol joder perdón ¿eh? y vamos vamos a hablar vamos a hablar y también perdón por la por la tosquedad de argumentos vamos a hablar de la viagra vamos a hablar de la viagra somos enfermeros expertos en urología vamos a hablar perdón por la tosquedad y si estoy diciendo una barbaridad me lo decís vamos a hablar de la impotencia masculina vamos a hablar de la viagra vamos a hablar de porque porque si si tratáis también estos temas son temas en los que la sociedad sí os va a enganchar en esos temas la sociedad sí os engancha bueno y ya que ya se me ha terminado el tiempo bueno como hemos empezado un poquito tarde un poquito más lo que decíamos ayer decíamos ayer que os iba a hablar de que los medios a las estrategias que no tanto los medios de comunicación como las estrategias bueno esto la acción estratégica es esto estaría en estas cinco líneas todo lo que sea estas cinco líneas es acción estratégica aquí me permitís en la foto aquí me he basado he puesto la foto de mi maestro en el mundo de la estrategia que es el señor de las barbas que es Rafael Alberto Pérez que está hablando con Edgar Mogán el gran sabio francés absolutamente incalificable sociólogo filósofo antropólogo sabiólogo todo lo del mundo y ahora que además se ha puesto nuevamente de moda por ser amigo del otro del otro señor mayor francés que nos ha nos ha llamado a todos a las barricadas ¿no? que es él bueno pues Edgar Mogán y Rafael Alberto Pérez este caso es de Rafael Alberto Pérez la acción estratégica tiene que ser así concebida de una determinada manera en un escenario contando con los otros siempre hacia el futuro anticipativa tiene que haber rutas diversas y al final tienes que elegir una bueno pues yo os voy a hacer una propuesta de una que podéis elegir y lo más normal y además lo más certero será que no me hagáis caso pero podréis elegir podéis elegir una en primer lugar este es uno de vuestros debates yo creo que lo tenéis lo tenéis que centrar porque lo demás no se puede salir a querer ser más visibles o es muy difícil salir a querer ser más visibles cuando dentro tenemos dificultades para identificarnos con qué ¿no? ¿eh? luego lo siguiente ¿qué queremos decir? queremos queremos que vengan los periodistas y que se ocupen de las cosas más porque claro yo periodista yo Claudio yo periodista si llego aquí digo bueno voy al Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería Urológica les voy a preguntar por la enfermería no ¿por qué? porque para eso voy al Congreso Nacional de Enfermería entonces estos son los especializados les voy a preguntar por lo urológico y me cuento con la nefrolotomía ¿qué queremos decir como asociación? ¿qué mensaje queremos trasladar? ¿qué es lo que queremos decir? ¿quiénes somos? pero ¿qué queremos decir? ¿no? y lo último que os voy a contar y este es el consejo que creo que os puedo dar ¿a quiénes? ¿no? ¿y con qué medios? ¿a quiénes y con qué medios? lo otro es sobre todo vuestro y esto pues bueno ¿por qué principalmente os decía que los medios de comunicación no? los medios de comunicación no porque se pueden uno están en los medios de dos tipos diferentes dos maneras diferentes una de las campañas de publicidad cuestan tanta pasta y sirven de tan poco que no os lo aconsejo la otra parte es la presencia informativa y ya os he dicho que ahí todavía queda queda por definir en la asociación cosas en la presencia informativa ¿no? ¿cómo? ¿qué queremos decir en esa presencia informativa? podéis llegar a tener presencia informativa sin ningún tipo de duda pero ¿qué queremos decir? ¿no? otro tipo de estrategia que es adecuada pero que es adecuada a más a más como dicen en Cataluña es la investigación la investigación a poder ser multidisciplinar buscar personas pues como esta como esta maravillosa médico por cierto Bárbara Cos que es la precursora moderna de eso a lo que yo me dedico ahora en los relatos libres de la comunicación y salud esta señora médico en un hospital de esos de Estados Unidos que prácticamente existe uno y medio en el que la gente pobre va allí con sus niños a un hospital pediátrico de repente se dio cuenta que quería estudiar porque las mamás porque eran sobre todo mamás salían de allí de los despachos del resto de pediatras absolutamente ofendidas y entonces fue donde las enfermeras donde Vida Francis Negrete Public Health Nurse Ann S. Mercer Estelle Gozzi o Estelle Gozzi Bárbara Freeman todas enfermeras y les dijo formamos un equipo sí pues vamos a investigar la comunicación entre el paciente y el médico y esas las consecuencias que tiene para la actividad enfermera para la actividad médica y para para el seguimiento de los planes terapéuticos y se inventó la disciplina de la comunicación y salud moderna allá por los finales de los 60 y principios de los 70 esto es una buena estrategia podéis utilizar también que es muy barato internet y las redes sociales ¿tuvisteis noticia de este de esta performance de Kofia Day? sí no sí no bueno pues un grupo un grupo bueno un grupo dos enfermeros por cierto no eran enfermeros dos pusieron en marcha esto en internet que las personas los enfermeros enfermeras que quisieran ir ese día el día 10 de octubre a trabajar con la Kofia ¿para qué? para trasladar el mensaje de que no somos la profesión del año 73 fueran y que lo explicaran y todo a raíz de que se cabrearon muchísimo con una sentencia en la que se le quitaba la razón a una enfermera que había dado antitérmicos en urgencias a no sé quién y se le decía que no que ella estaba absolutamente incapacitada para hacer eso que no podía y que en ningún caso y dijeron me cago en la leche te Kofia Day esto se puede hacer es ha tenido un gran eco no porque muchos de vosotros no pero es un inicio se puede hacer esto tiene cierta repercusión en las redes es una estrategia de presencia el asociacionismo vosotros sois una asociación el lobby el lobby entendido no como esa manera de coger y soltar pasta ya veis ahí no, no, no el lobby entendido como el ejercicio legítimo en la Unión Europea y en Estados Unidos absolutamente regulado de querer mostrar lo que nosotros defendemos en el momento en el que los reguladores los que hacen las leyes se ponen a hacerlas y que nos tengan en cuenta ¿no? por cierto una manera interesante de hacer lobby ¿alguien se ha fijado en una foto anterior que he pasado? que parecía así y va no tenía ninguna importancia era la foto del octavo congreso de enfermería de la defensa realizado la semana pasada en Toledo lobby lobby cospedal peticia el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha el alcalde de Toledo todo toda la gente vestida de verde con mil insignias lobby se puede hacer y se consiguen cosas con el lobby pero sobre todo sobre todo sobre todo yo no soy nada practicante y muy poco creyente o cada vez menos pero miremos por un momento miremos por un momento lo que hace la iglesia porque creo que la estrategia de la iglesia es la estrategia vuestra la iglesia tiene muchas iglesias y lleva dos mil años teniendo muchas iglesias tiene unos señores que están muy convencidos que son los curas que todos los días están allí explicando en qué consiste aquello tiene un mensaje un mensaje no se dejan no dejan salir de ese mensaje pluralidad poquita pero no dejan salir de ese mensaje y ese mensaje es el que se traslada todos los días y respecto a vosotros tienen una cosa peor vosotros la tenéis mejor que la iglesia y es que los feligreses tienen que ir a la iglesia y vuestros feligreses van a veros por obligación y ellos van a la iglesia libremente tenéis toda la posibilidad y la mejor estrategia de haceros visibles de hacer llegar vuestro mensaje de decir quiénes sois y de decir qué es lo que queréis decir a través de vuestro día a día con los pacientes no necesitáis por el momento medios de comunicación si vienen mejor redes sociales si vienen mejor una página web diseñada de otra forma iba a decir orientada de otra forma si vienen mejor pero es que todos pasamos por vuestras manos qué mejor estrategia comunicativa que el cara a cara todos pasamos por vuestras manos en cuanto a la profesión enfermera desde que llevamos a los niños al pediatra y a la enfermería pediátrica hasta que después y por supuesto a la enfermería urológica todos pasamos por vuestras manos y tenéis ahí la gran posibilidad si queréis porque además es que nos tenéis a todos de conseguir lanzar el mensaje que queréis lanzar de ser eso la profesión que ahora tiene que se dedica al cuidado que es diferente de los médicos que no es auxiliar que quiere hacer investigación que quiere prescribir nos lo podéis decir cuando estemos con vosotros ahora eso sí y termino si elegís esto no elijáis la opción de la izquierda no estéis en el viejo pensamiento de que el que importo soy yo y entonces lo que yo quiero decir tú me tienes que escuchar no, no, no primero escuchar al otro porque no somos nosotros son ellos oiga usted usted quiere que yo le cuente hombre así así no pero usted quiere que yo le cuente lo que a lo que yo me dedico usted quiere que yo le cuente lo que yo hago es un momento adecuado mejor se lo cuento mañana siempre en el lugar del otro siempre en actitud de escucha nunca pensando que nosotros llegamos y le soltamos y esta creo que es la más barata y la mejor de las estrategias dado que me pedisteis o me sugeristeis qué cambios se podían hacer qué cosas se podían hacer para aumentar la visibilidad y trasladar el mensaje la estrategia de en vuestras propias consultas en vuestras propias hospitales en vuestros lugares de trabajo contadle al otro lo que hacéis y por eso es el comienzo de la estrategia que yo os propongo y de ahí que que fuera el título de de la charla de los medios a las estrategias bueno pues nada que ya se ha terminado muchísimas gracias si hay cañero y pinchos preguntas hasta las mil lo que queráis una pregunta muchas gracias la exposición ha parecido magnífica y además nos da la oportunidad de aprender nuestros errores que de alguna forma doy de lo que se trataba doy de en estos días la cara de del programa en un congreso de una asociación de enfermería especialista en neurología y dirigido a estos profesionales obligatoriamente tenemos que hablar de nefrolitotomía y de percutánea y de mitomicín y no podemos hablar de viagra en la impotencia porque si habláramos de eso tendríamos que hablar del uso y efecto adverso del silenafilo en la difunción eréctil pero es que ese es nuestro lenguaje enfermero y esa cara B tiene que estar presente en nuestro programa evidentemente si este congreso fuera dirigido a la sociedad general que no fueran profesionales de enfermería con un trabajo en el tema urológico del día a día podríamos hablar de otra forma esa o llamarlas de otra forma esas comunicaciones pero estamos obligados a hacerlo así y tienes toda la razón y así y así tiene que ser y me parece me parece estupendo que sea así en un congreso de comunicación o de comunicación y salud yo también metería cuestiones sobre el establecimiento de la agenda de Maccoms como evolucionado desde el año 68 hasta ahora metodología para la investigación cuantiquali en la audiencia de los pacientes que solamente se llega a ellos a través del outreach yo lo metería la reflexión que yo os quería trasladar que no sé si se ha entendido y te doy las gracias por la oportunidad que me das de volver a ponerla sobre la mesa es que eso que para que es absolutamente necesario y es pertinente y es oportuno y se tiene que tratar en vuestro congreso tenéis una oportunidad una vez al año de haceros ver juntaros y conseguir diversos objetivos uno ese pero si también pensáis a la hora de diseñar el congreso en algo que quizá no sea tan técnico y tan avanzado y tan puntero para vuestra profesión y vuestra especialización pero que sí sirva para captar la atención social ¿por qué? porque en los últimos meses resulta que eso de una manera o de otra ha estado en la calle pues por ahí tenéis una cierta posibilidad de enganchar a quienes a los que median ante la sociedad que todavía son los periodistas luego podéis hacer por supuesto el trabajo de la web y el trabajo del 2.0 y otro tipo de trabajos para visibilizaros pero que el congreso también es una magnífica ocasión y que si a la hora de diseñarlo tenéis ambas cosas en mente ambas cosas en mente dejar un espacio y por ahí enganchar con la sociedad yo lo que os digo es oye pues quizá 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 merezca la pena no lo sé quizá si de hecho esta tarde planteamos una opción que era integrar en nuestra asociación en nuestra web a las asociaciones de pacientes yo creo que esa es una magnífica magnífica opción yo creo que es una magnífica opción por supuesto una magnífica opción porque además los pacientes en muchos casos lo que os van a dar haciéndoles haciéndoles verdaderamente partícipes es vitalidad a vuestra comunicación os van os van a mantener vivos estáis ya teniendo una relación que va más allá del propio espacio de la consulta o del propio espacio me parece una excelente idea una excelente estrategia creo que es absolutamente coincidente con la principal estrategia que yo os propongo que es el paciente el paciente el paciente el paciente el paciente el paciente hasta ese punto me parece una excelente idea ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? ¿los de Donosti quieren decir algo? ¿nada más? bueno pues hay que irse allá para casa ¿no? hay que irse allá para casa sí venga ope aplausos ¿no?